Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 1036, que lo estamos presentando desde el Parque Mitre, con saludos especiales para gente amiga que estuvo de cumpleaños en los últimos días, tal es el caso del periodista Eduardo Zacarías, de Roberto de Monte, de Patty Herro y de José Luis Sosa Machuca. A ambos, gracias por estar siempre acompañándonos en este programa de Simplemente Corrientes. Y ya empezamos, la primera nota, la primera presentación desde el Teatro Oficial Juan de Vera, homenaje a don Salvador Miqueri. El pasado 20 de agosto se cumplieron dos años del fallecimiento del gran lucero cantor, don Salvador Miqueri, y el escenario del Teatro Oficial Juan de Vera, que tantas veces lo vio actuar, fue el marco propicio para la realización de la velada homenaje. Y el patriarca del Chamamé fue recordado con el género musical que abrazó y amó durante toda su vida, con las actuaciones de Amanda Yeh, Integración, y la orquesta folclórica de la provincia, que acompañaron a sus hijos David y Marcela, en tanto Juan Carlos Jensen hizo lo propio con Gustavo Miqueri y el grupo Tres Voldeaces. También la danza dijo presente en la velada homenaje a don Salvador Miqueri a dos años de su fallecimiento, con la actuación de la reina nacional del Chamamé de Plata, Florencia de Pomper, y del Chirocujara, Cayo Fernández, como así también es litoral ballet, con las actuaciones de Rocío Brites y Juan Carlos Godoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!